A la carga mi rock and roll desborda cualquier más Que contenga el gran vaso de tu cola de paja Y si mi boca de dragón enciende la mecha Y no te gusta que diga una sola verdad Vas a usar tu prensa para aplastarme Y a la canción de la vida vas a desterrar Vas a estar perdiendo el tiempo Porque atrás nuestro viene un viento Que derriba todo lo que toca Porque mi canto ya tiene otras bocas Y ya nadie, nadie lo puede cazar A la carga mi rock and roll desborda cualquier más Que contenga el gran vaso de tu cola de paja Y si mi lengua de fuego no tiene ni un pelo Y no te gusta que cuente la realidad Vas a apuntar tu cañón a nuestras mentes Y a la canción de la vida aniquilar Vas a estar perdiendo el tiempo Porque atrás nuestro viene un viento Que derriba todo lo que toca Porque mi canto ya tiene otras bocas Y ya nadie, nadie lo puede cazar ¿Cómo estuvo el partido? ¿Perdieron, ganaron o empataron? Perdimos Bueno, no importa, igual Se divirtieron un rato, ¿no? Sí Bueno, arquero, ¿por qué? ¿Te gusta atajar? ¿Por qué elegiste atajar? ¿Te gusta? Sí ¿Qué arquero te gusta? De los que juegan en primera división Eh... ¿Vos de queso sincha? ¿Orión? Sí ¿Bueno arquero? Bueno, ¿todo bien? Sí Bueno, ¿cómo estuvo el partido? Bien ¿Te divertiste? Sí Bueno, ¿por qué jugas al fútbol? ¿Por qué te gusta tanto jugar a la pelota? Mmm... Me gusta más este deporte que todo lo de deporte ¿Sí? Porque todo lo que he jugado no me salió ninguno Ah, bueno ¿Mirás fútbol en la tele? ¿Mirás mucho fútbol? ¿Hinchas, eh? River Bueno, ¿querés mandar un saludo a alguien? ¿Eh? ¿Querés mandar un saludo? Sí Eh... A mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a mi hermanito Perfecto Amigo, no te dije a vos, ¿saludos? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a mi sobrino ¿Un sobrino tenés? Dos Bueno, felicitaciones, tío Amigo, hincha de River ¿Cómo estás? Sí, bien ¿Qué tal el partido? ¿Eh? Me rieron, pero no importa igual Ajá Lo tengo, lo tengo Sí, porque es que te tenés que divertir además Claro Hay que divertirse, aprender a divertirse y que se puede perder, ganar o empatar Sí ¿Mucho fútbol? Mirás, ¿cómo lo ves a River? ¿Va a salir campeón? Sí Y se ve que sí ¿Sí? ¿Tienes buenos jugadores? Sí ¿De qué posición te gusta jugar o de qué jugás? De delantero Muchos goles, ¿qué delantero te gusta? ¿Te gusta este que trajeron ahora Teófilo Gutiérrez? ¿Colombiano? Sí Muchos goles Ajá ¿Le manda la salud a alguien? Ajá ¿A quién? A mi mamá, a mi papá y a mi abuela ¿Cómo andas? Bien ¿Un poco de fresco? No Chiqui, ¿todo bien? Sí Bueno, hincha, ¿eh? La River ¿Cómo sale River en este campeonato? No sé ¿Para campeón? ¿Cómo no sé? ¿No va a salir campeón? Sí Ahí está, bueno ¿Querés mandar salud a alguien? Sí, a mi abuela, que está en Caleta A mi mamá y... A mi hermana y a mi abuelo A mi abuela, que está en Caleta